Deja los grabo Ay que bonita Mira nomas cuantos son Cuantos caros hombres son de un macho? No se Están comiendo Ay, hay uno que no quiere comer El que se demitó la arena a los hijos pero nomas busca lo calientito Busca pues lo calientito pero no quiere comer Que dices? Estoy grabando No, pa que? Pa que vean Los perritos Ay es que tengo abajo Ya son todos yo creo Yo digo que no Yo digo que falta uno ¿Chocolata? Oh No choco Mira mi pulga se le viene a la cabona guacha Que decías? Lo voy a subir a Youtube pa que te vean ahí todos No, a mi no wey